Van incluso mejor que el pasado año cuando jugaron el playoff. Nueva sesión de entrenamiento hoy para el Albacete Balompié con declaraciones de Karim. El jugador ha pedido unidad. Esto implica a jugadores, al club y a la afición. Dice asimilan bien la presión, pero en una categoría exigente como lo es esta segunda división necesitan tiempo. El equipo no ha encajado gol en los últimos tres partidos. Llevan una temporada satisfactoria, dice Karim, pero pueden mejorar y dar muchas alegrías. Reitera, el equipo como muchos de la categoría necesita tiempo, unidad y humildad. Ahora el fútbol cambia rápido, quieren resultados rápidos también, pero creo que para un deporte colectivo, un deporte que no es un deporte individual, que pienso que necesitamos todos los equipos más tiempo para trabajar. Es verdad que podemos crecer y cada día podemos crecer. La presión es las condiciones del trabajo del futbolista. Necesitamos vivir con esa presión y para mí la presión es buena, pero también las cosas cuando son buenas personas. Necesitamos tener tranquilidad y humildad también.